Hola, en este vídeo voy a explicar cómo podemos utilizar nuestra placa de eChimna utilizando nuestro programa de EnBlock en su versión 5, que está basada en la versión de Scratch 3.0. Lo primero que tenéis que hacer es acceder a la página web de EnBlock en enblock.cc, en el apartado descargas, y elegimos la opción de EnBlock 5 para PC, dependiendo del sistema operativo que tengáis en Windows. Una vez descargado e instalado, vais a ver una pantalla como ésta, y esto es EnBlock 5.0. Lo primero que vamos a hacer en el apartado de dispositivos, vamos a eliminar el que viene por defecto, damos a la X, aceptar, y vamos a añadir un dispositivo, que el dispositivo va a ser Arduino, y lo tenemos aquí, Arduino 1. ¿Por qué? Porque nuestra placa de eChimna la tenemos conectada a una placa de Arduino 1. Elegimos Arduino 1, le damos a aceptar, y veremos que aquí tenemos los bloques para controlar nuestro Arduino 1. El siguiente paso que tenemos que hacer es conectar para que se sincronice en block 5 con la placa de Arduino, y tenemos aquí, dice conecta tu dispositivo, le damos a conectar. Al conectar, elegimos el puerto que hayamos conectado, en este caso en Mac aparece barra D, si estáis en Windows probablemente os aparezca COM1, COM2, COM3, COM4 o COM8, normalmente suele ser el último que aparece. En caso de que solamente tengáis uno, pues será ese. Si tenéis más de uno, podéis probar a conectar con uno y si no conecta, conectará al siguiente, o en panel de control, en herramientas de dispositivos, os aparecerá en qué puerto, COM7 por ejemplo, está conectado nuestra placa de Arduino. Una vez hemos elegido el puerto, le damos a conectar, el proceso tarda apenas dos segundos o tres segundos, y ya tenemos conectado nuestro programa a nuestra placa de Arduino. Está conectado además junto con la china. Lo que voy a hacer ahora va a ser cargar un programa, lo vamos a llamar Hola Mundo, que lo que va a hacer va a ser encender y apagar el LED RGB en su color rojo, que es el que tenemos en esta posición de acá, que está conectado al pin digital número 9. Por lo cual, me voy a ir a eventos y le digo, cuando se inicie Arduino, ¿qué tiene que hacer? Pues en todo momento lo que va a hacer es encender o poner el pin digital número 9, que es el que está conectado, el LED rojo, el RGB, a un valor alto. Después, se va a esperar un segundo, y a continuación va a volver a hacer lo mismo. Tendrá un valor bajo, en este caso, y lo apagará. Una vez lo hemos programado, tenemos que subir ese código a nuestra placa de Arduino para que pueda. Le damos a subir, este proceso tarda tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos, dependiendo de la cantidad de bloques de programación que tenga, tardará más o menos. Y una vez ha terminado, ya vemos que mirar como el LED se enciende y se apaga, enciende y se apaga. Eso es porque lo está haciendo con este. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes poner un comentario en este vídeo de YouTube e intentaremos ayudarte. En siguientes vídeos crearemos programas o videojuegos utilizando Enblock 5.0. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!